Y este es el carnaval de mi tierra Así se hace, así se hace Ese es el carnaval de mi tierra Y este es el carnaval de mi tierra Y este es el carnaval de mi tierra Y este es el carnaval Y este es el carnaval de mi tierra 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 Y me fui, y me fui de esta cintia al baile Y me fui, y me fui, y me fui de esta cintia al baile Y han parado la bola de taxis Son sonyacón Son 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 y la mía no me entendía, y se te habló de inglés, y la mía y la sonría, terminamos hacia la pista, nos pusimos a bailar, ella movía las aderas, y yo no podía bailar, y me fui, y me fui, y me fui desde allí que bailé, y me fui, y me fui, y me fui desde allí que bailé. Y me fui, y me fui, y me fui, y me fui. Y me fui, 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 y me fui y me esperaba un chupendo me vio en el cuello y la camisa me manchaba y me fui y me fui y me fui de Tashin que al baile y me fui y me fui y me fui de Tashin que al baile y me fui 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 y ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!